Ya se recuperaron prácticamente todos los empleos que se perdieron durante la pandemia. Creció el PIB, subió también el salario mínimo y de enero a mayo se recaudó 1.813.241 millones de pesos, aumentando el 8.2% en comparación con el 2020. Si después de esto siguen diciendo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha dado resultados, entonces no hay peor ciego que el que no quiere ver. Tan solo en el mes de julio se crearon 116.543 nuevos empleos formales, aumentando a 20.291.923 empleados inscritos. Las cifras no mienten, se han recuperado todos los empleos perdidos porque según los números en febrero del 2020 había la misma cantidad de empleados que hay hoy en el país. El salario también aumentó. El Seguro Social informó que el sueldo base alcanzó los 435.4 pesos recientemente, el aumento más alto en los últimos 10 años con el 7.5%. Esta pandemia fue insólita y ningún país del mundo tenía la receta para resolver los problemas que venían. Pero si comparamos el resultado de la cuarta transformación con los resultados de los sexenios anteriores, nos daremos cuenta de que la recuperación de empleos en este sexenio se dio a una velocidad histórica. En la crisis del 94 se perdieron 1.078.000 empleos y la recuperación se llevó casi dos años. La vuelta a la normalidad después de la influenza en el 2009 tardó 19 meses. Además, se tuvo una caída del 23.7% en términos reales de los ingresos del gobierno, donde la recaudación del IVA y el ICR cayeron tanto que comprobaron la ineptitud del gobierno de Felipe Calderón para resolver ese problema. La deuda externa superó los 83.900 millones de dólares. En el primer año del gobierno del presidente López Obrador, la deuda externa de México se redujo un 44% respecto al Producto Interno Bruto y actualmente se ubica en el 49%. Se estima que este año crezca la economía del 5 al 6%, con más generación de empleos y también con inversión extranjera que está llegando al país. Durante el primer semestre del 2021 se captaron 18.433 millones de dólares, 2.6 más respecto al mismo periodo del año anterior. Esta cantidad provino de 2.620 sociedades con participación de capital extranjero de países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Luxemburgo, entre otros. Me pregunto cómo estaría el país ahorita si nos hubiera gobernado Mead o Ricardo Anaya. Estaríamos endeudados hasta el cuello, lidiando con más estafas maestras, sufriendo la baja del salario y la alza de los precios. Que porque la pandemia nos golpeó muy duro y hay que sacar dinero de algún lado, ¿no? Quizá no tendríamos ni vacunas suficientes para nosotros, mucho menos para donar a otros países o para enviar tres aviones llenos de ayuda humanitaria para Haití porque no habría dinero. Porque estos vividores del erario estarían dándole mantenimiento a sus mansiones, a sus residencias en otros países, ahorrando en Andorra, mientras este país se hunde cada día más. ¡Gracias!